Señora presidenta, señorías, nos traen una moción que parte de la premisa que la mesa de diálogo, el diálogo, las negociaciones entre los gobiernos de España y Cataluña, dicen textualmente, no encuentra anclaje en el modelo constitucional vigente. Yo llevo treinta y largos años ya dedicándome al mundo del derecho, estudiándolo, enseñándolo, pero como que estos últimos treinta y pico meses han cambiado todas las interpretaciones jurídicas, he querido asegurarme y les aseguro que repasando la Constitución, por prohibición de diálogo, por proscripción de las negociaciones, no me sale nada. Digo, a ver si es que yo jurídicamente estoy equivocado y me he ido a la hemeroteca. Y he visto que en una situación mucho más grave, como era el diálogo con una banda terrorista que era ETA que mataba, todos los gobiernos desde el 76 se han sentado, han negociado, lo hizo ya los gobiernos de la OCDE con Suárez de Calvo Sotelo, ministro Rosón, se hizo en época de Felipe González y Barre Nuevo. Bueno, eso se aplicaba en otra política, que era con ETA hablando y con Luzgal actuando. Lo hizo después Aznar, lo hizo Zapatero. Bueno, Rajoy era más de mirar las cosas que de hablar y su ministro del Interior era más de hablar con los arcángeles que no con las personas. Pero claro, si resulta que todos han hablado con terroristas que mataban, si además hemos oído reiteradamente que sin violencia se puede hablar de todo porque solo hemos oído en un lado y en otro y con gobiernos de un lado y en otro, resulta que ahora hay un movimiento pacífico que no es violento, que no ha matado a nadie, que intenta hablar y ponen ustedes el grito en el cielo. Y digo bien cuando digo en el cielo porque cuando ustedes presentaron esta moción y hoy lo han reiterado sorprendentemente, que dijeron hoy han dicho que es un conflicto político, pero no, sabemos que no es así. Desde hace unos pocos días, sabemos, lo ha desvelado el ministro Fernández Díaz porque a él se lo reveló el Papa, que esto no es un conflicto político, es el demonio que quiere romper España. Si eso es así, si eso no es un conflicto político, comprenderán que entonces nosotros, pobres, mortales, pecadores, poco margen de maniobra tenemos. Dicho eso, Empero, no se preocupen demasiado de la mesa de diálogo, que no se la cree nadie, no se la cree el gobierno del PSOE, que la aceptó como exigencia para obtener la investidura y que, después de haberla mantenido, no ha tenido el más mínimo rubor de pactar con Ciudadanos la paralización de esa mesa de negociación. No se la creen tampoco sus proponentes que están pidiendo simplemente que se reactive, que se haga algún gesto simbólico en vistas a las próximas elecciones catalanas. Y tampoco nos las creemos otros, que pensamos que no van a tener, desgraciadamente, ningún recorrido, pero que pensamos que debe estarse ahí y que se debe siempre estar en la mesa de diálogo y no levantarnos nunca, porque sabemos que el debate no se va a residenciar en España. El debate, la solución, va a venir en el ámbito internacional y, por eso, desde la parte catalana, tenemos que estar siempre sentados en la mesa. No se preocupen, por tanto, de la mesa del diálogo y, como les gusta, voy acabando, señora presidenta, decir a su portavoz, que le he oído hacer la cita en alguna ocasión, la cita de la Divina Comedia de Dante, la chat y oña esperanza. Sí, dejen ustedes toda la esperanza, porque Cataluña será independiente. Cataluña será independiente en breve, pero no por la mesa de diálogo, por descontado. No tampoco creo porque así lo impulsen fuerzas diabólicas o angelicales. Será independiente por la determinación de los catalanes, que son, seremos cada día muchos más, gracias, entre otras muchas cosas, a su intransigencia, que determina que cada día estemos más convencidos. Por tanto, votaremos que no, obviamente, a su moción, pero les agradecemos que nos haya dado la oportunidad de poder expresar estas ideas. Muchas gracias. Gracias, señora Alonso Juevillas. Gracias.